Gracias, vecinos, por compartir y estar con nosotros y hacer de este el primer espacio comunitario. Ahora nos vamos con Andrea Orbe, quien se trasladó hasta el sector de la forestal alta. Los moradores, nuestros vecinos, solicitan a la empresa municipal de limpieza de nuestra ciudad que tengan la bondad de arreglar la maleza y las veredas que están en muy mal estado. Andrea, buenos días. Junto a los vecinos, tú nos cuentas la historia. Robert, amigos televidentes, excelente día para todos. Así es, nosotros nos encontramos aquí en el sur de la capital, precisamente para lo que tú dices, Robert, para junto con los vecinos pedir a la autoridad que se haga esto, que se dé limpieza en este sector. Ustedes van a poder ver en imágenes cómo se encuentran las aceras de este sitio. Realmente hay muy mal estado y aquí justo a mi izquierda se encuentra un terreno abandonado que no ha tenido mantenimiento durante muchos años. Yo ya voy a hablar con los vecinos para que nos cuenten un poco más. Ayúdenme con su nombre y apellido vecino. Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo no tienen una intervención limpieza aquí en este sector? Buenos días, mi nombre es Iván Yuccha. Soy morador de aquí del barrio La Forestal durante 33 años y vemos que esta calle ha sido desatendida por parte de las autoridades de la administración zonal, Eloy Alfaro. Como ustedes pueden observar, estamos llenos de basuras, escombros, maleza. Es un foco de infección. Aquí al lado nosotros tenemos también una guardería en donde vienen muchos niños del barrio y lo que nosotros solicitamos es que las autoridades, así como vinieron a pedir el voto, se acuerden de nosotros, se acuerden que nosotros también existimos, no solamente barrios centrales, no solamente la marín o solamente el sur de la ciudad, aquí en la forestal, en la ferroviaria, también existimos personas, existimos instituciones educativas. Así es, ustedes pueden ver en imágenes que realmente esta calle es muy transitada y los vecinos, los peatones, no tienen por dónde ir porque toda esta acera está en mal estado. Vecino, ayúdenme con su nombre y apellido, por favor. Usted me decía que incluso también en este terreno abandonado han pedido escalinatas hacia la siguiente calle. Buenos días, mi nombre es Rady Sikcha, soy representante de Padres de Familia del CDI La Forestal. Es verdad que queremos un sitio accesible para que los papitos no tengamos que dar mucha vuelta. Vamos por las mañanas de invierno con los niños, a veces en lluvias, y tenemos que dar un rodeo bastante grande y lo que nos interesa más a parte de las clientas es la limpieza. Como CDI nos preocupa la salud de nuestros niños. Vienen a dejar animales muertos, escombros, y eso nos resulta bastante fastidioso cuando hace mucho sol. El olor nos viene a los niños, imagínense niños pequeños. El CBI se encuentra justo en este lugar. En la parte de abajo, como CDI, como Padres de Familia nos preocupa el bienestar, los niños se nos enferman. Este terreno es producto de ratas, ratones, que nos afectan al CDI directamente, porque muchas veces tenemos ratas muertas que los niños están ahí jugando. Queremos que nos ayuden con toda la limpieza de este sector. Realmente un foco de insalubridad, muchísimas gracias vecina. Yo me encuentro ya con otro morador de este sector. Cuénteme vecino, ustedes me decían que además de todos estos problemas, tampoco hay luz eléctrica aquí, no hay estos postes de luz que sirvan. Así es, mi nombre es Luis Arias. Dios les bendiga, muchas gracias por asistir a este lugar. Como ustedes pueden ver, todo es un foco de infección, lleno de escombros. Y las luminarias prácticamente se han venido y en muchas ocasiones se han robado. Aquí hay asaltos, vienen a dejar taxistas incluso que les asaltan. Y aquí atrás hay un patio donde son matorrales. Prácticamente les asaltan y vienen a dejarles acá votando a las personas. Es urgente, les rogamos a ustedes muchísimas gracias. Les rogamos a las autoridades que pongan caso en el asunto, porque es insoportable esta situación. Muy bien, muchísimas gracias vecino. Realmente es preocupante la situación por la que viven los vecinos de aquí de La Forestal. Robert, realmente nosotros nos preguntamos cómo puede ser posible que solo por este foco de inseguridad, de insalubridad tengan tantos problemas de alrededor. Por eso nosotros hacemos un llamado de atención a las autoridades para que puedan atender esta solicitud, Robert. Terrible, realmente gracias Andrea Orbe. Ahí está el pedido que se realiza por parte de los vecinos abandonados desde la Administración Zonal y Loya Alfaro. Pero el Zonal le mandamos ahí nuestro requerimiento.